bike life industria está mola la camiseta ya la tenéis por si queréis pedirla con el código descuento la tenéis en la web bueno de qué vamos a hablar hoy que me veáis así de más corta esto como veis en casa pero ayer fría que en del bueno vamos a hablar del frío ¿vale? así que empezamos buenos días a todos y a todas que frío empieza sería bueno vamos a hacer un vídeo con la ropa que tenemos que llevar para el invierno vale y lo que debemos o no debemos de comprar para que no se nos vaya a la cuenta o se nos vaya a la cabeza muchas veces por llevar según qué marcas parece que no no somos ciclistas ¿sabes? y aquí se trata de ir caliente y ya está y luego piensen los demás al palco ¿vale? bueno vamos a empezar con las partes del cuerpo perdón las partes del cuerpo por las que antes se escapa el calor ¿vale? en este caso hablamos de las manitas y los pies ¿vale? entonces los pies aparte indudablemente del calzado de las zapatillas vamos a utilizar unos cubrebotines ¿vale? a ser posible que sean de de goletes de neopreno ¿vale? entonces esto se mete la zapatilla aquí dentro se quedan aquí la abertura para las calas y para el talón metes la pierna entera cierras y se queda el pie completamente cubierto y calentito ¿vale? entonces hay muchos productos y es cuestión de que vayáis mirando de gore o de neopreno ¿vale? bueno parte de los pies junto he cogido aquí muchas cosas junto con unos calcetines de invierno de lana ¿vale? estos sanlite estos me van muy bien son muy cómodos y llevan los pies calientes ¿vale? calcetines de lana o sea de lana perdón perdón de lana de algodón y botines cubrebotines ¿vale? vale pues las cosicas bueno guantes los guantes a ser posible que no sean gordos vamos a elegir calidad en vez de cantidad ¿vale? que podáis manejar bien podéis manejar bien la mano dentro si lleváis una M no os compréis una L ¿vale? la mano a que es que lleve refuerzo en los dedos para poder tocar las pantallas al ser táctiles y demás que tengan una base adherente y que transpire que transpire a ser posible que sean también goletes para que el frío no os vuelva locos ¿vale? ¡hala! pues otra cosa más para la cabeza vamos a ponernos una funda para la frente por ejemplo esto ya es cuestión de gusto esto es lo que suelo llevar yo podéis llevar también un sotocasco para tener la cabeza caliente aunque yo soy partidario de de la cabeza simplemente para la frente un poco que te sujete también las gafas y demás y la cabeza al aire ¿vale? dentro del casco pero la cabeza al aire que transpire ¿sabes? pero bueno si tenéis frío en la cabeza o tenéis poco pelo en la cabeza y demás pues un sotocasco o un goguito de estos que se venden en este caso Batman para ir con la cabecita también un poquito fría ¿qué vamos a llevar? si no nos gusta ir muy tapados o para otoño o primavera esas mañanas que empieza en la primavera que aún hace fresco que no te vas a poner de largo pero tampoco tienes que ir de corto unos manguitos ¿vale? esto lo vais a cualquier tienda unos manguitos coges de vuestra talla entonces ponéis los manguitos y luego encima el mayor largo entonces así para esas primeras horas pues te va muy bien tanto para primavera como para otoño cuando sabes que al principio de la mañana va a hacer un poquito de fresco pero luego va a salir un poco el sol que aún no hace frío ¿vale? a lo mismo con el culot corto estos son perneras ¿vale? esto te pones el culot y te pones perneras reconozco gente que lleva para el invierno suele llevar el culot corto y perneras ¿vale? personalmente yo soy friolero y para el invierno voy como voy tapado pero bueno también es otra opción también por lo dicho para primavera otoño las perneras y luego encima el culot a la par que lleva a ser en la cabeza el casco la funda en la frente o el o el sotocasco debajo del casco muy importante una braga una braga fina una braga fina pero sobre todo una braga que te tape una parte importante las orejas porque bueno ya sabéis cuando pega el frío de verdad las orejas pues es una braga a ser posible muy fina ¿vale? recomendable para los que vais a hacer la orbeamonegros indispensable esto porque va a haber trozos que literalmente masticas tierra masticas tierra o sea literal entonces tienes que ir todo el rato con la cabeza con la boca medio tapada ¿vale? bueno eso por un lado importantísimo también el casco no escatiméis no escatiméis en dinero para el casco es una de las prendas que que tiene que ser importante el casco es muy importante esto no lo vamos a tirar vamos aquí bien apoyadico bueno más cosas entramos en el invierno ¿vale? ¿qué nos vamos a poner como segunda piel? fijaos camiseta interior ¿vale? en este caso yo llevo una de twin llevo con ella un año estoy encantado y cuando vea que ya no vale me compraré la misma lleva aquí es una segunda piel tira muy bien tira muy bien el sudor hacia afuera transpira mucho muy ajustada y estoy encantado con ella y no te dejas un un pastón que digo yo ¿vale? culot llegamos al culot el culot largo que tenga cremallera aquí abajo yo no soy partidario de los de la gomita sí me pone muy nervioso me molesta en el pie y demás con tirante siempre con tirante siempre ¿vale? así no se te cae el culot y demás y sobre todo algo muy muy importante la badana la badana tiene que ser una badana de gel ¿vale? una badana buena que te permita estar esta es Coolmax que te permita estar unas cuantas horas en la bici sin que tengas molestias en el trasero ¿vale? el culot sí que tiene que de invierno sí que tiene que ser de material de tex sea bueno que te cubra y que vayas cálido aunque luego ya sabéis que en el momento que empiezas a subir tienes en todo menos frío ¿vale? la chaqueta la chaqueta lo mismo o sea tampoco tampoco os vayáis del mundo sí que sí que es cierto una buena chaqueta las hay si buscas las hay pero tampoco tienes que dejar un huevo de dinero ¿vale? yo en este caso ahora que aún no hace tanto frío salgo con con la interior y con la chaqueta de invierno y muy bien depende del día pues solo poner el el chaleco cortavientos chaleco muy fino ¿veis? chaleco cortavientos casi transparento yo y con esto de momento sobra una prenda que tienes que tener sí o sí es un chubasquero ¿vale? este chubasquero esta me lo compré en el en el decalón en concreto es el ultralight aparte de que esto no cala que no te entra el agua como podéis comprobar ayer pero una cosa muy buena fijaros que poco ocupa en un momento dado pon al bolsillo de la chaqueta o del mayor ¿vale? y os hace os hace la función no tienes que gastarte un millón de euros ¿vale? bueno esto es otro otro culot también lo mismo badana de gel súper cómoda cool max antialérgico y la otra chaqueta una cosa que uso yo habitualmente cuando hago acabo los entrenos al llegar a casa y después de comer aunque la recuperación no llegues a casa cuando llegues a casa después de entrenar no te vayas directamente a la ducha si ha sido fuerte el entreno come primero y una vez que hayas comido ya métete en la ducha y ya relajate y demás si la recuperación si el esfuerzo ha sido grande la recuperación será será bastante mejor cuando salgo de la ducha lo que hago es ponerme estas perneras vale me las pongo y ya durante un par de horas las llevo las llevo puestas comprime lo que es el gemelo activa más la circulación y fluye más vale eso por otro lado indispensable algo indispensable en el ciclista ya no tanto por estética que también las gafas de sol o sea las gafas de sol estas son fotocromáticas y demás lo bueno que tiene esto que tanto abejas mosquitos ramas y el copón no te dan en los ojos y no tienes ningún problema eso sí por fuera del casco siempre siempre por fuera si si te enganchas la gafa sale y tú no te vas detrás otra cosita luego llevar siempre a ver esto no lo no lo enseño yo para no estoy explicando para los experimentados y para los pros para los que llevan a estas alturas 7000 kilómetros gente que pues eso que no puede entrenar o que tal una funda para llevarla en el bolsillo del mallot para poder meter aquí las llaves la documentación el monedero siempre con 20 euros en el bolsillo siempre siempre que saléis con la bici el billete de 20 aquí que nunca sabéis lo que lo que os puede pasar y aprovechando el aprovechando un par de mensajes que me habéis mandado al correo y me habéis preguntado en un momento también Andrés y Juan Carlos me preguntaron de cara a la monedros que comer que llevar como hacerlo pues mira yo suelo llevar y sostar un bote de polvos y sostar en el otro bote llevo agua llevo dos barritas ¿vale? que aparte de los agitamentos no tienes por qué tener más y llevo un gel ¿vale? entonces lo que hago cada 45 minutos de ruta 45 minutos una hora le doy dos bocados a al a la barrita ¿vale? y cada dos horas o depende de cómo me vea si me veo que me está dando fuerte y tal me meto un gel ¿vale? estos de del Enerbit Sport estos los probé y me han ido bastante bien la verdad es que en esto hay esto es un mundo y hay muchísimos sí que no tanto los polvos que vendían que los probé estos en concreto los venden en el Mercadona los probé y al mes de probar el bote de Energy estaban cristalizados o sea me quedé flipado claro por si consiguiente lo tiré y ya nunca más volví a comprar los polvos para el agua había estado siempre con Insostal pero cambié cambié para ver qué tal eran y demás el resultado muy mal que a un mes los polvos se te cristalicen pues mirá se fueron al palco rápido ¿vale? así que yo creo que con esto que os he comentado de momento hasta que venga el frío y ya os hagáis con con una chaqueta ya para el mes que viene por ahí pues de momento es todo todo lo que te debe contar ¿vale? bueno espero que os haya gustado y que os haya sacado de dudas y si no si tenéis algún tipo de duda pues ponedmelo aquí abajo en comentarios y os respondo lo rápidamente que pueda ¿vale? bueno chicos sed felices chao 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 Gracias por ver el video.